Mami, dile a Volquio que presente, que no sea vegano, Volquio presenta. Si, dile que yo ando con Farruko, y con Marca, que te traiga dos potrados, mami, se es bien rica. Dos chulitas así como tú, bien lindas así. Mami, que rica. Oye, que nos fuimos al perreo, mami. Y tú sabes que yo soy el gato tuyo, tú sabes que yo soy el que te meneo, de verdad. This is a major, baby. Déjate en miga y a mi amigo el suelo, como los tíos pa' tu hogar de esquina. Como guayando y la música motiva, tú no seas que la fina sabe lo que se aproxima. Ok. Déjate en miga y a mi amigo el suelo, como los tíos pa' tu hogar de esquina. Buscate dos amiguitas que aquí está el chamaco, Arca y Farruko. Ey, tú sabes cómo es. Suéltate en la tuya, bebé. Tu movimiento lento está calentando, wey. Nos fuimos a switcher a los switchers donde nadie nos ve. Llámate dos amiguitas pa' el 3 pa' 3. Es más, dale mami que nos fuimos palca. Seguimos aplastando con Farruko y Arca. Hoy lo que quiere es llevarme una gatita sin lío. Tranquila que yo ando con lo mío. Déjate en miga y a mi amigo el suelo, como el tío pa' tu hogar de esquina. Como lo que quiere es llevarme una gatita sin lío. Con Farruko y Arca en el Rima. Déjate en miga y a mi amigo el suelo, como el tío pa' tu hogar de esquina. Me dice tu amiga que tu novio es un lambón que no te trataba bien por eso se le fue la vieja. En la vida del suelo y vámonos de aquí. Si estás pa' mi yo me pongo pa' ti. Estamos a fuego, solo te pregunto a ti. Si me estás pasando bien, quieres algo a beber. ¿Qué tú quieres? Para ella tengo un amigo también. Es eso, chiquita. Si me estás pasando bien, quieres algo a beber. Tú sabes que aquí estamos para complacerte a ti. Para ella tengo un amigo también. Deja tu amiga y a mi amigo solo. Vámonos tú y yo aparte por una esquina. No te estemos guayando, la música motiva y no deja que la fina sabe lo que se apresima. Deja tu amiga y a mi amigo solo. Vámonos tú y yo aparte por una esquina. No te estemos guayando, la música motiva y no deja que la fina sabe lo que se apresima. Ey, mami. Ah, Alcán, Espana, Prrrra. Hostia en la mara, bitch. Que no controles, aneudo, the top level of music. Recuerda dentro del bloque, Alex Gargola, Looney Tunes. Más flow, Flow Factory. Un estilo en chamango. Con farrujo y alcan al remix. Epao. Queco music, queco. Prrrra. Prrrra. Simplemente apoyando la evolución de este género. Como siempre lo hemos hecho Sin envidia pa Nosotros no enviamos nada a nadie Lo que pasa es que ustedes carecen de identidad propia Y siguen imitándome Porque yo no grabo con el que esté pegado Yo grabo con el que sea de corazón ¿Me escucharon bien? Pa que sigan hablando Vamos Pa que sigan hablando